Vámonos ahora con nuestro compañero reportero de toda esa región, Paul Chávez. Gracias, Paul. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Juan José Rosales. Comentarle que durante la madrugada, los últimos minutos del día jueves, un accidente en el kilómetro 104 de la autopista siglo XXI, ubicado cinco kilómetros antes de la caseta de Tareta, pues tres fullers, tres trailers chocaron, el primero por alcance y después otro más por alcance en esa misma zona, ocasionando un incendio de las unidades, incendiándose y reportando hasta el momento una persona fallecida, que sería el chofer de uno de los trailers, el que ocasionaría el primer accidente, es el que falleció calcinado en la unidad. Este accidente provocó que la autopista estuviera cerrada por espacio de casi diez horas, pues colapsando el tránsito de la costa hacia la zona centro del país y viceversa, todos los trailers que viajaban vacíos hacia el puerto Lázaro Cárdenas, pues también estuvieron varados en esta zona de Tareta por más de diez horas hasta que primero se controló el incendio durante la madrugada y después realizaron los equipos de rescate, el levantamiento del cuerpo y el retiro de las unidades que quedó en uno de los carriles. Oye, Paul, entonces estuvieron involucrados en este accidente que ocurrió en la madrugada, tres trailers. Sí, así es, señor. Estaba uno detenido y llega un trailer y lo impacta por alcance, por la parte trasera, y se provoca un incendio. En ese momento venía otro trailer atrás y también no alcanza a frenar por la carga que traen, porque son fulles, son con doble contenedor y no alcanzan a frenar en un determinado espacio y otra vez choca por alcance y con los resultados ya descritos. Ahora, Paul, tú conoces muy bien esta zona. Es muy común que ocurran accidentes, no como el que estamos narrando en este momento, pero sí es una zona propensa a los accidentes, toda esta parte de la caseta de Taretan. No, no es muy común. Es más común que ocurran algunos 20 kilómetros más hacia abajo, hacia el rumbo de Santa Casilda, que es una pendiente más inclinada, y también antes de la caseta de San Ángel, que también es una pendiente más inclinada. Lo que pasa aquí, señor, es que es una zona de curvas y los trailers venían subiendo, entonces pudo haberse tenido el primer trailer una falla mecánica y estaba en el acotamiento mal orillado, entonces el trailer que lo impactó no se percató que venía o no alcanzó a frenar. Y además también por la hora, ¿podría ser alguna cabeceada, alguna falta de atención por parte del conductor? Pues también pudo haber sido eso, o falta de señalización del trailer que estaba detenido. Entonces, es una zona que no se paran los trailers en esa zona, los traileros no están acostumbrados a ver vehículos detenidos, y mucho menos a esa hora de la noche, por lo que un descuido ocasionó esta tragedia. ¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias, Paul, te agradezco mucho. Muchas gracias, señor. Buenas tardes.